Música 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 ¡Gracias! 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 yo 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 de pie, 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 de pie. La Yochua, ¡ahí al YouTube! Es un poco más allá, impulsor y no se muestima de pie. Mejora y comprimiento y comprimiento es bien-e. pero si corre-e-solo que no, sino 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 que no? como para no, sino que no, sino a, sino que no, sino que no, sino que no, sino, sino que no, sino que no. Pero eso es que no ento, es eso. Pero bueno, elite competencia es elemental. Pero competencia es la勿ación, Entonces capítesos es importante para las lir эта es muy. Fue unerء a la comunicación. y entonces yo quiero hacer competencias que no lo hagas, como yo estoy en un centro de la ciudad y eso es lo que hay que hacer aquí y esto nos permite que sea profesional y ahora nos vamos a hacer un trabajo en este momento si nos vamos a ir a mi trabajo, lo que es algo que no lo has hecho de la vida con la militares de abad y en la mía matur sugo trawipun jinan plodongaki sembodonginipun en la kota dos popayung pengayuman en warga masyarakat plodongaki panjang yusmanipun plodongaki kapalina baga suara salikang sabto ngurah projekti sembodonginopo la vida más en el mundo Seban a las personas que hacen la vida de los trabajos que están haciendo los tolerancia Y todos los trabajos que están en la vida Los trabajos que están en la vida Los trabajos ya saben Y es que hay que ver que no se puede Que es así Que es así Que es así aparat ojo nyepeleke karu aparat apalagi bener-bener kejo goni tadi penganyong pargo masyarakat lajenikabek mesti ono sing cacat tapi bapak pulsi yono sing cacat sih dimasuki si juru kok no pulisi ngelong-ngelong sempat yono nengok sehati dikebiak uya kok berhasil banget ngelong-ngelong akal ngelong akal ngelong akur sepontak tinggi timin balang dimeng berkeningan yang berbundang ingkatan gabungan maka sakertiku gabungan kurang-kurang sokong orang periode maka binti delapan tahun mesti ke ger manitannya cantik nah yang ternikmati bila itu satu kanga 100g kua menghidup aibu kita mencegahnya udah ngong-ngong sebut ke ngong kos daging pengayungan yang disuruh kama usaha terbatu iya jadi panjang kan kau La Función es el trabajo de la Evitaria del Granado de Comunista, es el trabajo de la Comunista, para trabajar con el trabajo de la Comunista, para poder centro de comunicación de participación de los países, la Comunista y su trabajo de residencia. . . y en otro lado, se la que no hay problemas o conflicto, y no hay mas daran que no hay mas. Así dice que lo haces que la de la República. Entonces, la de la República es la República, nos ayudan a la República de la República. bueno veamos en el�람opuco porque program de presidente de caritlexa hay que se me en 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 o no o no o o nosotros nosotamos como nosotamos en el programa de la política y nosotamos lo que nosotamos es importante que los patrones entonces nosotamos si nosotamos eso nosotamos nosotros nosotamos en un de el de en la gente en su Reagan en su comunidad en su presidente él no muy rápido el comencé en su posición el niño el niño el niño la otra el niño el niño y es que el niño y el niño le niño ¿Qué es lo que quieres de aquí? Ele ves que es lo que nos estát diciendo, ¿No? Y si no, no. No, no. Así, la gente se lo dejo con Whinocos, ¿no? Yo, volví usted a mí me aparente, ¿no? ¿No? no a día, estáis tití, panche, dileky, bahagia, kd Xeroshua, suyos, en jenena ni mas Irwan Addi Setiawan, eh, sebatan ngasto minuncao, инки se desvítezán Okadunan en la casa لم que no llame en la cocina con la administración de todo 7 caudio mismo cuando se te un no como you jala de todo mi mentira y con Ugo mugó bende si hay una que jujur montaña que adulante también la verdad con tucción deEL Amén. se puede haber amigos de los días hasta que los días los días quienes están ciudadanos los días ahora son los y los días los días y tiene un lo más tiene un entonces aquí le baj se RABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABA ClaudiusZani, ¿quбо de otros y drifting Letra ¿qu Whole Fine? картén, yo creo que dijarnase en el Frito-Chinoря, Amén, Amén, Ya Rabah, Amén, Amén. y no no yo en la vida en la vida en la vida pero y el otro de moda.. de ahorita tengo que ver el otro derias, para esto es como rio, de esta tierra tierra tierra, y de esta tierra tierra, de esta tierra tierra, de esa tierra tierra, no que te pido, de esteado tierra tierra. y ahora, ¿qué es es fácil? Este año, habría dicho islam y judeal, pero no en la jahua que sea el tanto que haría que haya que hacer quehar. Entonces, es que le llamas fue a la alara entonces hacemos fi 그 trabajo identificando su hieros sabes una cognitive sidencia siempre grabcuta en atrás este apartamento mario fuente кино ّ dueño te la jual-la el de mi nego 반�cia esto se los faste eso para explains es el antepasado es donde e fil es el álcoo lo jajonico con el jema ah bueno en sinau batakan abongora memulsa rumo conek ojo el iku utamani okomu maknai dan biro karun arpe tujuan en el utamani sejaran ibu jaya pebe kududit potan kududit kembang eh omkotum me yu dengku undang-undang basah ya no y yo todos los que nos gusten los que nos gusten un poems un ped Eres que est jest un Grumbond un 쉬úbamos de demonstrates 남자 Irfan está peregrinin 그 decidir y en el año más irfán boliastro no poda disección de gantina en la suun suan en mi barniparsila cangwa torois oran beret bayangan pego sakit padara iban en iguaz yngborbet boton sítor yudup muntun Seguro que salió una persona que me diga, me diga, me diga la morona. ¿No? ¿No es lo que diga? ¿No? 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 No. ¿No? 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 y 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